En el presente año, los casos de violencia contra la mujer se han incrementado de forma alarmante. Y no solo basta con colocar la denuncia, también los expertos refieren que es necesario trabajar en la prevención. Enero de este año sorprendió a varios por el incremento en hechos violentos contra las mujeres, sobre todo las niñas. Aunque los casos sigan un proceso, lo mejor es la prevención. Bueno, es muy importante decir que los mecanismos que se han, digamos, implementado para que estos hechos que son prevenibles no sigan ocurriendo deben de estar. Y en el centro está el Estado que debe de cumplir con esos mecanismos como la CONAPREVI, que es la Comisión Nacional de Prevención de la Violencia, para que estos crímenes no sigan ocurriendo. Que trabaje de manera coordinada con toda la institucionalidad del Estado para prevenirlos, para atenderlos. Y cuando ya ha ocurrido, que se encuentre justicia. Y que todos los hechos sean denunciados y que no podemos permitir, ¿verdad? Como ciudadanas, como mujeres, tenemos como sociedad una responsabilidad. Y todas, cuando vemos algunos hechos de violencia, debemos de convertirnos en esas redes de apoyo para brindar protección integral y seguridad a las mujeres y sobre todo a las niñas y a los niños que están en riesgo. Las mujeres pueden confiar en denunciar cuando algo malo les suceda, pero también las organizaciones deben brindar apoyo y los sistemas de justicia a aplicarla, confirmó Lemus.